A lo largo de ocho siglos, la Catedral de Notre-Dame, uno de los emblemas religiosos y turísticos de París, fue testigo de momentos cruciales de la historia. Sus gárgolas, vigilantes impasibles de la ciudad, fueron parte de los elementos más representativos de este conjunto arquitectónico que recibió en 1991 la Condición de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A continuación, 10 datos interesantes sobre su historia. 1. Su construcción se inició en 1163 y terminó en 1345. 2. El Templo Católico está dedicado a la Virgen María. 3. Es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. 4. Tiene dos torres de 69 metros de altura cada una y con 387 escalones para alcanzar su área más elevada, las cuales son parte central de su fachada. 5. Notre-Dame es la más importante y más visitada de las 182 catedrales que tiene Francia. 6. Fue inspiración del escritor Víctor Hugo para la creación de una de sus grandes obras maestras y joya de la literatura universal, Nuestra Señora de París. 7. Durante la Revolución Francesa, parte de la catedral quedó en ruinas y muchos de sus tesoros fueron objeto de rapiña. Al final, se convirtió en un almacén para alimentos. 8. Fue el escenario en el que se coronó emperador Napoleón Bonaparte en 1804. 9. En 1909 se celebró en el interior de Notre-Dame la beatificación de Juana de Arco. 10. En Notre-Dame se ubica una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. 11. Luego del devastador incendio, la icónica estructura de la Catedral de París logró ser salvada de la destrucción total. ¡Notimex! 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 ¡Notimex!